Barcelona, F. Guión la cantante Sakira Mebarak pondrá el próximo 2 de noviembre la primera piedra de la Escuela Institución Nuevo Bosque en Barranquilla, Colombia, que será construida con recursos de su Fundación Pies Descalzos, y que cuenta con la colaboración de la Fundación Barça del Fútbol Club Barcelona y de la Fundación Bancaria La Caixa. Este nuevo centro educativo se suma a los otros seis amparados por la Fundación Pies Descalzos ubicados en zonas altamente vulnerables de distintos municipios de Colombia, Barranquilla, Cartagena, Soache y Quibdo. Este proyecto se impulsa gracias a la colaboración que la Fundación Bancaria La Caixa y la Fundación Barça, que mantienen desde hace nueve años para promover una educación innovadora, basada en los valores y las competencias personales. ¡Gracias!